Música 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 Hey pues muy buenas a todos Yo soy Jek, espero que estan pasando el AMRAI Estamos de nuevo en League of Legends Esta vez Estamos en una normal Y pues vamos a ver que pasa, vamos con Jeeb Vamos todos Estamos con un Que es Platino, no? Papu Platino de Lauriana A ver si no la cago Eh? Estoy grabando Papu Que? Música Música Charmin Música 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 A lo mejor lo más óptimo es que invadamos a la musculia. Güey, tú quieres morir, ¿no? Si no, vete, yo me lo farmeo. Ese güey, vas a morir. Ya ves, ya llegó el piriscan. El piriscan... ¡Ah, es Maxito! ¡Maxito, avisa! ¡Matismi! Es onda. Gracias. Gracias, papus. Gracias. Pues ya voy. Desde atrás, mira. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Me voy, ya voy, ya voy. Me voy, me voy a ir por... Me voy a ir por acá, güey. Ah, puta madre. Güey, ¿pero qué haces? Faliendo, güey. No me hagas. Ya no tiene flash. No tiene flash, güey. No más. Güey, ya no... Bueno, ya no tiene flash. Claro, todos me dicen del gancho, pero del super gank... De esa super mentalidad, tío. Si llega acá y empieza a dar, ¿le damos los dos? No, no, no. Se iba a ir antes, papu. Me hagas. Güey, pues por eso le estaba yendo para acá. Lo que tuve que caminar a todos los pichos. Sí, 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 sí. Tú me hagas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Regreso ya, no tiene TP ahora. Creo que no. Nada más se curó, Carlos. A ver, nada más. No, no, sí es cierto. Aguanta, tengo lag. Aguanta, tengo lag. No, 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 no. Ese es el meleche, güey. Pa, palmeado. Pa, palmeado. Pa, palmeado. Pa, palmeado. No me digas que haces Mira ese papu tan lindo Ese men me gana Porque es un troll Nada más me robaron red Encontré una canción que con esa cancioncita es un remix, está chingón Suavecito, suavecito, tranquilo ¿Y por qué no la veo en mi inbox? Porque estamos jugando, ¿qué? ¿A qué viniste? ¿Tú a escuchar música? Sí, estaría chido Como veas esta Ahí de acá, yo también Raro en ese wey Tragando camote como de costumbre Y apenas iba a gankear boss wey Vamos a ver ¿Tú bus? ¿Pero qué estás hablando? Iba a ir papu pero pues creo que ya no ¿Ya? ¿Ya vete a ver? ¿sí? a la bebe, a la bebe, ¿me gusta curación? ¡vamos sexito cun! ¡vamos sexito cun! ¡ah, ya no tengo! ¡vamos! ¡buena vez! ¡Maxi, tu, Nissan! ¿qué es? por lo menos la cara y de eso y de eso sepáis y de eso sepáis y de eso y de eso y ya que me llevo ya que ver me acaban de guardiar el Julián dónde está allá, aquí mira el lance yo lo veo hay que irte... ahhh ¡ahí te va! ahí te va tu lean tan uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Oye hombre va el trundull El trundull ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, papá Están ganas de ir así derecho Y ya lo voy a hacer Eso es muy chistoso No lo haga, compa No, ya me llevé uno Observando Watch Shadow Watch Shadow, papá ¿Dónde es el ulti? Sí, voy 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 Me hago el blue y voy para subir a nivel 6 y correr como loco No lo hagas Un more chi He 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 Que tú te vea Que tú te vea Wait, wait, wait No mueres Julio, no mueres No mueres Me muero ¿Qué pasó ahí? Tienen toda la vida. ¿Por qué murió Spawn? ¿Ya te hiciste soñar? No, es su destino. Ah, fue de Eduardo. Es que te hubieras hecho soñar. Eso hubiera estado muy demente, papo. ¿Y si te haces soñar? ¿Dónde esto? Bueno, es un Maxito. Pero no es un Maxito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. hoy no más es a Oriana el pinche Julián te estás haciendo daño ¿eh? ¿qué? güey primero inicia con el con el con el primero se inicia con el corazón de hielo para quitarle la ilusión de ataque pero después después se hace tan miedo ese plan no le importa para la armadura que tenga no, pues si tiene daño imagínate que te quite armadura y aparte no tengas armadura imagínate imagínate pero con 48 armaduras no, 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 no no, 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 no a ver un beso voy a mi papo a mi a mi Ustedes tienen homosexuales, p*** Shihiro Kia KIA ¿Has estado o has estado? ¿Cómo es? ¿Has estado? ¿Has estado? ¡Muyamoto Sugoi! Es que me inoleo con las voces de los p*** ¡Multa madre! Vean la pinche trampa loca ¡Ya voy Fulian! ¡Ya voy! Pero no, te quieres armar daño Mira, cuando ya vaya por acá, ya te pones loco ¡Ahí voy! ¡Papito! ¡Rincolino! ¡Ahí wey! ¿Qué pasó? ¡Muyamoto Sugoi! Venga Julián, velado positivo, tú tienes torre, él también. Pero ahora ya no ¡Venga! ¡Venga! Muy peligroso ¡Ahíacaksaña! No, no confía en Spawner, se va a enfrentar. Yo si, aún confío. Vamos guapo, que están todos. No, 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 no. Ay, sin farmear. ¿Por qué no te farmeas mi corazón mejor? Es que no va del otro. No subo. Ay, amumu, estás salvo muerto. Ay, ya no. 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 Salía Skype el programa. Es que cada vez que alguien se conecta a Skype. Me doy click sin querer y me aparece, y todos me sacan, ay no manches gaste flash, ya estaba afuera, eso es un robo, ah pero el nasus farmeando, yo soy el nasus, que esperaba, no se, que curia, un déficit, que carreras en el dios, eso es inexistente para mi y ¡Suscríbete al canal! 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 No, la torre de... No, no, la torre de... No, la torre de... No, la torre de... No, no sé qué vamos a ver Ay, 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 ay Vamos a ver... O manco... O pai... O manco... O manco... O manco... O manco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack, no denle like, compartir y suscribirse Es de pocas días si es que les gustó También comentar que lo que más me gusta Y bueno, que estén de maravilla ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!